Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente el 29 de septiembre. En este video vamos a hablar sobre que Biden insiste en el riesgo que supone Trump para la democracia de Estados Unidos. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Sin más demoras, comenzamos. Biden insiste en el riesgo que supone Trump para la democracia de Estados Unidos. El presidente advierte del peligro para las instituciones y la constitución que representan el expresidente y sus seguidores. Estados Unidos vive una campaña electoral casi permanente, con elecciones cada dos años, entre las presidenciales y las de mitad de mandato. Y un largo proceso de primarias. La carrera por la Casa Blanca, que culminará en la votación del 5 de noviembre del 2024, ya está lanzada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que opta a la reelección, y su probable rival, Donald Trump, han entrado ya en el cuerpo a cuerpo ante la reedición de su duelo. Ambos han estado esta semana en Michigan, uno de los estados decisivos, compitiendo por el voto de los trabajadores industriales. Y este jueves, Biden ha acusado a Trump y a sus seguidores de ser un peligro para la democracia y la constitución. Algo peligroso está ocurriendo en Estados Unidos. Hay un movimiento extremista que no comparte las creencias básicas de nuestra democracia, el movimiento MAGA. Ha dicho Biden en referencia a las siglas del Make America Great Again, o hacer Estados Unidos grande otra vez, el lema de Trump. Las democracias pueden morir cuando la gente está en silencio, ha advertido. No todos los republicanos, ni siquiera la mayoría de los republicanos, se adhieren a la ideología extremista MAGA. Lo sé porque he podido trabajar con republicanos durante toda mi carrera. Pero no hay duda de que el partido republicano de hoy está impulsado e intimidado por los extremistas MAGA. Su agenda extremista de llevarse a cabo alteraría fundamentalmente las instituciones de la democracia estadounidense, tal y como la conocemos. Ha insistido en un acto en Tempe, Arizona, en el que ha sido interrumpido en algún momento por uno de los asistentes. El presidente se ha presentado como un dique para defender una democracia que está en riesgo. Hecho de la defensa, la protección y la preservación de la democracia americana a la causa central de mi presidencia. Ha asegurado, con una enorme bandera de Estados Unidos detrás, flanqueada por otras dos más pequeñas, el mensaje no es nuevo. Biden lo planteó al tomar posesión y ha dado tres discursos el último año con argumentos similares. Esta vez, sin embargo, ha querido reiterar su advertencia en un acto de homenaje a su amigo, el fallecido senador republicano John McCain, que se enfrentó a Trump y que ejemplifica una forma de hacer política diametralmente opuesta a la del expresidente. Junto con anécdotas personales de su relación con McCain, Biden ha decidido poner el acento en el peligro para las instituciones del extremismo trumpista. Lo ha hecho, además, el mismo día en que en la Cámara de Representantes se celebraba la primera sesión de la investigación formal para un posible impeachment a Biden, un caso traído por los pelos por el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, para contentar al ala dura del Partido Republicano. Desde Gettysburg, a mi discurso inaugural, al aniversario de la insurrección del 6 de enero, a los discursos del Independence Hall en Filadelfia y la Union Station en Washington, he hablado del peligro del negacionismo electoral y de la violencia política y de la batalla por el alma de América, recuerda Biden. He venido a honrar al Instituto y a la Biblioteca McCain porque son el hogar de un orgulloso republicano que puso al país en primer lugar. Nuestro compromiso no debería ser menor porque la democracia debería unir a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política, ha señalado el presidente. Como siempre, he dejado claro, la democracia no es una cuestión partidista, es una cuestión estadounidense, ha añadido. Ahora, hoy en Phoenix, Arizona, en un instituto dedicado a la defensa de la democracia que lleva el nombre de un verdadero patriota, estoy aquí para hablar de otra amenaza a nuestra democracia que con demasiada frecuencia ignoramos. La amenaza a nuestras instituciones, a nuestra propia constitución y al carácter mismo de nuestra nación. Había preparado antes el terreno. A diferencia de otras ocasiones, Biden ha citado abiertamente a Trump y a su noción peligrosa de que el presidente está por encima de la ley sin límites de poder. Trump dice que la constitución le dio, citó, el derecho a hacer lo que quiera como presidente. Fin de la cita. Nunca he oído a un presidente decir eso en broma. No se guía por la constitución ni por el servicio común y las decencias a nuestros conciudadanos estadounidenses, sino por la venganza y la revancha. Ha dicho, ya había escrito la actuación de Trump como la de una especie de dictador que pretende tomar el poder, concentrar el poder, intentar abusar del poder, purgar y maniatar instituciones clave, vomitar teorías conspirativas, difundir mentiras con fines de lucro y poder para dividir a Estados Unidos en todos los sentidos, incitar a la violencia contra aquellos que arriesgan sus vidas para mantener a los estadounidenses a salvo, armarse contra el alma misma de lo que somos como estadounidenses. Biden llegó a la Casa Blanca con el propósito de cicatrizar heridas y unir al país tras un periodo convulso marcado por la divisiva figura de Trump, pero la polarización no solo no ha cedido, sino que ha aumentado. Trump ha utilizado su imputación por 91 delitos en cuatro causas diferentes para presentarse como víctima de una persecución política y arremeter contra el Departamento de Justicia. El FBI, los jueces y los fiscales en su partido muy pocos se han atrevido a llevarle la contraria y a alzar su voz contra él. Biden ha recordado este jueves las amenazas de venganza de Trump y los suyos si ganan las elecciones. Con su homenaje a McCain, Biden quiere poner de manifiesto que es posible cerrar las heridas. Trump no podría protagonizar un acto como similar con un demócrata de alto perfil. En ese clima de enfrentamiento, Trump acusa en sus discursos a Biden de ser una marioneta manejada por la izquierda radical y los extremistas medioambientales. El expresidente promueve a distancia el impeachment de Biden y el cierre parcial del gobierno por falta de financiación. Tras las elecciones legislativas y locales de noviembre del 2022, muchos vieron en el protagonismo de Trump durante la campaña y en los candidatos extremistas que promovió la causa de los decepcionantes resultados del partido republicano. Trump ahuyentó a los votantes moderados y movilizó a los demócratas. Sin embargo, las bases republicanas le apoyan ciegamente y él lidera las encuestas de las primarias presidenciales con más de 40 puntos de ventaja sobre el segundo, Ron DeSantis. La popularidad de Biden en las encuestas es muy baja y aunque trata de lucir los logros de su mandato, el papel de oposición a Trump puede serle electoralmente más rentable que su propia gestión. Le funcionó en las presidenciales del 2020 y en las legislativas del 2022. La amenaza trumpista no ha desaparecido, así que el presidente vuelve a la carga, aunque queda la duda de si su mensaje estará algo gastado. Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia, uno de esos momentos que solo ocurren una vez cada pocas generaciones, en el que las decisiones que tomemos hoy determinarán el curso de este país y del mundo. Durante las próximas décadas, se ha reiterado el presidente que ya dijo que las anteriores elecciones, las legislativas del 2022, suponían ese punto de inflexión. Por eso, ustedes, yo y todos los estadounidenses comprometidos con la preservación de nuestra democracia, tenemos una responsabilidad especial. Tenemos que defender los valores de Estados Unidos encarnados en nuestra declaración de independencia, porque sabemos que los extremistas de MAGA ya han demostrado que no lo harán. Tenemos que defender nuestra constitución y las instituciones de la democracia, porque los extremistas MAGA han dejado claro que no lo harán. La historia está mirando, el mundo está mirando, y lo que es más importante, nuestros hijos y nietos nos exigirán responsabilidades, ha añadido. El alma de América depende del alma de los americanos, ha dicho hacia el final de su discurso. Acompañado por la embajadora Cindy McCain, viuda de John McCain, la familia McCain, la gobernadora de Arizona Katie Hobbs y congresistas de Arizona, ha anunciado financiación del American Rescue Plan para construir la biblioteca McCain en colaboración con el McCain Institute y la Arizona State University. Será una nueva instalación polivalente que ofrecerá programas de educación, trabajo y seguimiento sanitario a las comunidades desfavorecidas del Estado. El discurso de Biden en defensa de la democracia ha coincidido con la primera sesión de una comisión de la Cámara de Representantes para investigarle formalmente como paso previo a un posible proceso político de impeachment. Los republicanos llevan años investigando a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, por sus negocios en la época en que su padre era vicepresidente. Algunos de esos negocios parecen cuestionables, pero no han encontrado prueba alguna que demuestre que Joe Biden en su cargo actual o anterior abusara de su cargo o aceptara sobornos. La investigación es una concesión a los miembros a la dura del Partido Republicano, pero una condena y destitución de Biden es inviable. Estamos a 62 horas de cerrar el gobierno de Estados Unidos y los republicanos lanzan una campaña de impeachment basada en una mentira desacreditada y desmentida desde hace mucho tiempo ha dicho Jamie Raskin, portavoz demócrata en la comisión y en su declaración inicial. El republicano James Comer, presidente de la comisión donde se celebra, la vista ha sostenido que Hunter Biden se aprovechó del acceso a Joe Biden, la marca de la familia. Los republicanos insinúan que el hijo del entonces vicepresidente era muy consciente del poder y el estatus de su padre cuando hacía negocios y que si le contrataban era para acceder a su padre. Los republicanos han llamado a comparecer al profesor de Derecho de Georgetown, Jonathan Turley, como experto en su día. Se pronunció a favor del juicio político contra el presidente Bill Clinton en 1998 y en contra del primero de los dos casos contra el presidente Donald Trump. Turley ha dicho que no cree que las pruebas hasta el momento apoyen la presentación de cargos de impeachment contra Biden, pero que si hay razones para iniciar una investigación como declaraciones demostrablemente falsas de Biden sobre los negocios de su hijo y el movimiento multimillonario de fondos bajo sospecha de tráfico de influencias. Michael Gerhardt, profesor de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, llamado a comparecer por los demócratas, ha dicho que no había oído ninguna prueba para presentar cargos de impeachment contra el presidente. Cualquier investigación adicional se está haciendo para asegurarse que el señor Biden tenga que demostrar su inocencia en lugar de que el comité sea capaz de conectar los puntos de una manera convincente y persuasiva, ha dicho Gerhardt en su declaración inicial. Y acá están los saludos. Saludos a Santiago Roma 5226, a Jorge Rodríguez 55, a Miguel Bernal 6345, a Julio Vano 5231, y a Logan Brown 2190. Nos vemos mañana. Hasta el próximo video. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!